... ... Sí, un año más el Centro de Mayores... ...en su semana especial que tenemos... ...pues hacemos lo de todos los años... ...una reunión entre los pueblos de Encinas Reales... ...Inaja, Benameí y Rute... ...con lo cual la Junta Directiva pone todos los medios que puede... ...para que hagan ellos una mañana inolvidable... ...agradecerle a todos por su colaboración, por su presencia... ...y que durante muchos años podemos darle... ...este día tan precioso que es la Semana del Mayor. Todas las actividades son muy participativas... ...pero esta es una de las más multitudinarias... ...no sé si habéis hecho un cálculo... ...de cuánta gente puede haber hoy aquí en el Paseo del Fresno. Pues la verdad es que cada año se superan... ...este año hemos contado 280... ...que son casi 300 personas, mucha gente... ...con lo cual nosotros por la parte que nos toca... ...estamos super contentos... ...de que la gente pues colabore con la Semana Mayor de Rute. Una vez que se juntaron aquí a primera hora de la mañana... ...¿cada cual ha decidido en qué participaba... ...en la petanca o en el senderismo... ...o estaba ya planificado de antemano? Sí, bueno, esto está planificado porque lógicamente... ...aquí se hacen dos actividades... ...que una es el senderismo y otra es las petancas... ...y claro, ya está todo organizado... ...para que la mañana de hoy pues transcurra... ...sin muchos incidentes, todo bien. Bueno, Andrea... ...que la están llamando por teléfono... ...porque hay que estar conectado, ¿no? Porque habéis hecho... ...¿qué rutas en las que habéis preparado? A la Fuente Arta. A la Fuente Arta. A la Fuente Arta. A la Fuente Arta. ¿Una ruta accesible para todos los participantes? Sí, 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 para que todo el mundo pueda acudir... ...vamos, que hemos ido a la Fuente Arta... ...nos ha acompañado el alcalde, Ana... ...y hemos estado allí... ...nos hemos comido los bocadillos... ...que nos ha dado Antonio, vamos... Y enseñar también a los visitantes... ...nuestros parajes, nuestros guías. Creo que estas rutas además luego... ...a lo largo del año se intercambian... ...porque los mayores de rute... ...van a estos otros pueblos también. Sí, nosotros vamos luego a acompañarlos a ellos... ...a las rutas de ellos... ...vamos que no... Muy bien, pues Ana Varea como consejera del Mayor... ...¿qué tal la ruta? Porque junto con David, el alcalde... ...habéis estado conviviendo con ellos... ...compartiendo este senderismo, ¿no? Sí, hola, buenos días... ...bueno, la ruta, yo me he visto negra para llegar, ¿eh? Nos dejaban atrás porque llevan un ritmo impresionante... ...muy bien, una experiencia muy buena, muy bonita. Además de compartir la convivencia, como apuntaba el compañero... ...dar a conocer ese entorno del que dispone el ruta, ¿no? Exactamente, un entorno precioso... ...la Fuente Alta está súper bonita... ...la han arreglado y limpiado hace poco... ...y es digno de ir a pasear en esa zona. Bueno, decía el presidente de la Asociación de Mayores... ...que las actividades un poco son las mismas de todos los años... ...no hace falta cambiarlas porque funcionan muy bien... ...por lo que se puede dar, ¿no? Sí, funciona muy bien... ...lo que hacemos cada año es intentar llegar más lejos... ...este año incluso vamos a hacer un desayuno mañana en la O.S. O sea, cada año intentamos que haya mayor número de personas... ...como pasa hoy aquí, que se ha incrementado en 40 o 50 personas más... ...y llegar a más sitios... ...así que las actividades sí son un éxito total. Bueno, David, 300 participantes... ...es un éxito hoy deportivo de petanque y de senderismo, ¿no? Sí, la verdad que hablándolo antes con el presidente de la Asociación de Mayores... ...y con Andrea también, que es la presidenta del grupo senderista de RUTE... ...pues este año se ha superado, es que hemos llegado casi a 300 participantes... ...para subir a la Fuente Arta... ...bueno, como sabéis, la Fuente Arta es un sitio que es un recreo... ...donde podemos también allí, como hemos estado desayunando, ¿no? ...tomando bocadillos y sobre todo el entorno... ...desde aquí también quiero a los servicios de limpieza del ayuntamiento... ...pues, porque nos lo hemos encontrado todos muy limpios... ...y entonces quiero transmitir un mensaje a toda la ciudadanía... ...a todo el que nos visite, pues que entre todos cuidemos ese espacio natural... ...tan bonito que tenemos... ...y felicitar también a nuestra compañera, a Navarea, a nuestra concejala... ...por el trabajo que realiza y además la semana... ...tan cargada de actividades que ha organizado... ...y un punto muy importante, que cuenta con la aldea... ...siempre que contar con nuestra aldea... ...y nuestra concejala Navarea, pues lo está haciendo. Bueno, se habla de que los mayores son gente activa... ...quizá una mañana he decidido a la concejala... ...que se las ha visto y se las ha deseado para poder seguir su ritmo. Sí, la verdad, bueno, como sabéis... ...yo estoy también acostumbrado a subir a la sierra... ...y la verdad que llevan un ritmo que no van parados... ...y eso es bueno, el deporte es salud, que sigan así. Muy buenos días a todos... ...desde el Centro de Mayores de Rute... ...queremos agradecer la asistencia... ...a todos los que esta mañana han querido... ...acompañarnos en este día para nosotros... ...dentro de la Semana del Mayor... ...un día muy grande... ...porque reunía tanta gente... ...de los pueblos de Inaja, en Sinarreales... ...Benamé y Rute... ...para nosotros una alegría muy grande... ...la Junta Directiva todos los años... ...se empeña en que esto... ...no vaya para atrás... ...sino que cada año... ...vayamos para adelante... ...este año me lo habéis demostrado... ...estamos tocando los 300 personas... ...300 personas es mucha gente... ...quiero pedir perdón por si algún bocadillo... ...no le ha ido bien a alguna gente... ...porque acertar con 300 bocadillos es muy complicado... ...nosotros hemos dicho... ...este año todos de jamón... ...algunos querían queso... ...el año que viene vamos a ponerlo de queso... ...y habrá quien diga de jamón... ...tenéis que entender... ...tenéis que entender que nosotros... ...hacemos todo lo posible... ...porque todos quedéis contentos... ...pero eso es... ...bueno... ...dejando esto... ...volvéis a agradecer... ...vuestra asistencia... ...esta Semana del Mayor de Rute... ...y quiero empezar dándole las gracias... ...al Grupo Senderista de Benamejir... ...le pido a su presidenta... ...o a su persona... ...que nos acompañe... ...hola... ...¿quien te hace unas palabritas?... ...buenos días... ...pues nada... ...agradecer a Rute... ...a su concejal... ...a su alcalde... ...el recibimiento que... ...cada año nos hacen aquí... ...y nada... ...muchas gracias... ...y en Benamejir os espero... ...como se dice... ...gracias... ...bueno... ...pido la asistencia aquí... ...de la persona responsable... ...de los Andarines... ...de Inaja... ...gracias... ...quienes decir unas palabritas... ...darle las gracias... ...al Ayuntamiento de Rute... ...por... ...habéis acordado... ...del senderismo de Inaja... ...y pronto nos veremos... ...allí en el pueblo... ...ya en diciembre creo que es... ...bueno... ...sin las reales... ...este hombre me suena a mí de años... ...bueno pues como... ...todos los compañeros eso... ...darles las gracias... ...al hogar del pensionista... ...de mayores de Rute... ...y... ...muy agradecidos por la invitación... ...que nos hacen todos los años... ...igual que nosotros a ellos... ...y que esto siga para adelante... ...y como él ha dicho... ...que superemos los 300... ...muchas gracias... ...me se ha perdido el asistente... ...bueno... ...y ya para terminar... ...agradecés un año más... ...a nuestros senderistas de Rute y Lacho... ...aquí los tenemos... ...un aplauso para ellos... ...voy a pedir... ...la presencia de Madalena... ...porque todavía su presidenta... ...ya sabéis que... ...la tenemos de... ...de baja... ...esperemos que pronto esté con nosotros... ...Madalena... ...bueno... ...pues ante todo... ...otro año más sin María Luisa... ...esperemos que se ponga pronto bien... ...y dar las gracias... ...a las autoridades... ...a todos los grupos... ...por la asistencia que hemos tenido este año tan buena... ...y nada... ...que el año que viene no falte ninguno... ...a las gracias... ...a las gracias... ...se es venida... ...es mayores de su... ...un grupo de personas... ...se le gustó con nada... ...la grita en un deporte... ...re tiran aire puro... ...difrutan de pensare... ...y las gracias... ...se le gustó con nada... ...se le gustó con nada... ...se le gustó con nada... ...todos los senderos... ...que tenemos en el grupo... ...son las naturales... ...para disfrutar... ...en nuestro compromiso... ...cuida el medio ambiente... ...y adicto a nuestro pueblo... ...con lazos de hermandad... ...se enterita... ...se enterita... ...con su bastón y mochila... ...para abajo... ...para arriba... ...por la tierra o la arena... ...haga calor y prueba... ...y siente esa frase popular... ...caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...con su humectivo... ...caminante no hay nada... ...no hay nada, muy frší... ¡Gracias! 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 Soy de Villanueva de Rosario, provincia de Málaga. Soy un aficionado de cante flamenco. No he llegado arriba, pero estoy aquí a ver si puedo subir. ¿De acuerdo? Os voy a dedicar una colombiana a tres pueblos porque el otro me falta la nota. ¿De acuerdo? Venga. En la Jarrute y Benamé. Esta canción que yo canto, la colombiana que canto con cariño dedicado. ¡Ey! Dedicad a Rute y Benamé y también a este pueblo que es Inaja. ¡No, no es Inaja! ¡Esto es Rute! Dedicad a Inaja y también a Rute que me faltaba antes. ¡Que tengáis felicidad! Y que muy pronto, muy pronto, y que muy pronto, muy pronto, no podáis... ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Y el canto de la perdiz! y el perfume de la sierra y el canto de la perdiz el ganado y la cementera y es lo que me gusta a mí y esta reunión tan buena gracias